CED, Sistema Educativo del Talento, te ofrece preparatoria y carreras técnicas en conducción y producción para medios audiovisuales. CED, Sistema de Educación Artística y Diplomada en Conducción y Actuación para Niños y Adolescentes. CEDU, en el CED, la única escuela que se distingue por su enfoque práctico, directamente en el Grupo Multimedios. CEDU, CEDU.